Las remesas son un respiro no sólo para la economía nacional, también en el rubro local han sido un bálsamo para la economía. Tan sólo durante los primeros nueve meses del 2022, las remesas incrementaron 24% en la entidad con respecto al mismo periodo del 2021. Aquí en Aguascalientes se recibieron 621.2 millones de dólares. Si los comparamos en forma anual en ese mismo periodo con el año 2021, que fueron 502.2 millones de dólares. El año pasado Aguascalientes recibió 695.5 millones de dólares por concepto de remesas. El pronóstico para este año es que las cifras superen los 700 millones de dólares. El sector terciario, el comercio, los servicios, el sector turístico, gracias a esas remesas. Una bocanada de oxígeno para nuestra economía, para nuestra entidad, día con día. Esos 2.2 millones de dólares que diario permean aquí en la economía y que reactivan este sector terciario. A nivel macro se recibieron 5.031 millones de dólares por el concepto de remesas durante el mes de septiembre. Un aumento de 14.9% con respecto al mes de agosto. Con esta cifra suman 29 meses consecutivos al alza. Con edición de Betty Torres Fernanda, Granados Quiero Noticias.